Y el rebote que acaba quedándose Trikovic, que intenta lanzar el contraataque, se va a frenar finalmente. Balón interior, lanzamiento corto y la canasta de Netsat Sinanovic. Los dos primeros rebotes para Trikovic. Trikovic subiendo el balón, buscando a Sinanovic, no se lo piensa el Bosnio. Y el balón que va a acabar dentro. Intentó barrer el Asim Lorbeck al final, evidentemente repetir títulos esta temporada. Sé que ha cambiado muchísimo el equipo. Sinanovic en la pintura, canasta de Netsat Sinanovic. Son seis puntos ya para Sinanovic, seis puntitos para Sinanovic. La primera de Trikovic, buscando Joe Ingles, el Asim Lorbeck, de nuevo Ingles. Interior para Lorbeck, el tapón de Sinanovic. Sinanovic ya ha taponado, miren, miren, va a jugar repetida. La quiere dejar suave Lorbeck, pero Sinanovic es larguísimo. Sobre Alhaji Mohamed. Vemos la entrada de Alex Sabrines, una de las incorporaciones del cuadro azulgrana procedente de Unicaja. Jugador que fue el mejor jugador del europeo sub-18 hace un par de veranos. MWP, convirtiendo a la selección española, consigue en sumar Renfro. Renfro con el balón cambiando para Sinanovic, no se lo piensa desde el exterior. El Bosnio, Sinanovic. 10 puntos para Netsat Sinanovic. Su punto número 4. 20-20. Síguese más 10 para el Barça-Rigal. Sinanovic ante Tomic. 2-22 entre 2-15. ¡Qué ganchito de Netsat Sinanovic! ¡Qué carta de presentación del Bosnio con el Blancos de Rueda! 12 puntos Netsat Sinanovic. El único jugador que se mantiene de la pasada temporada, Nacho Martín, que es renovado por dos años. Siendo fiel a este proyecto. Buena asistencia de Renfro para la canasta de Sinanovic. El equipo de Roberto González. Tomic, cambiando para Marcelino Huertas. Interior para Tomic, se la quiere jugar el Croata. Acaba siendo taponado por Sinanovic. Acaba siendo taponado por Sinanovic. Eso también muy bien defendido entre la pareja Renfro y Marlene Balón. Cambiar para Tricovic. Buen balón interior para Nacho Martín. El aro pasado no con Sinanar. Pero ahí aparecen los 2-22. Netsat Sinanovic. Balmeando ese balón, 16 puntos Sinanovic. Tomic. Ante Sinanovic el movimiento de Tomic. Ahora muy encerrado. Intentaba la asistencia. Algún compañero se le ha dado finalmente Nacho Martín. La recupera el Blancos de Rueda. Se cae por 11. Renfro. Sinanovic abierto. Lanzamiento del Bosnio. ¿Cómo está Netsat Sinanovic? 18 puntos para el Bosnio. Tiene que frenar el partido Xavi Pascual. El lanzamiento convertido por Renfro. Sinanovic pinta. Sinanovic se va para adentro. ¡Qué partido! ¡Qué partido de Sinanovic! ¡Cómo ha roto ahora Nathan Jaguay! Y la canasta del Blancos de Rueda con Sinanovic. Pues señoras y señores, el Blancos de Rueda se acaba de poner por delante. Mohamed Sinanovic, Jordi Grimao Renfro y Aion O'Leary. Ahora por parte del equipo. ¡Valli Soletano Sinanovic bate! 24 puntos. El mejor partido de la Liga Andesa sin ningún tipo de duda. Tenezzat Sinanovic. Tan solo ha podido anotar uno de los dos. Anotó Michael su punto número 12. Sinanovic desde el exterior. Bueno, qué barbaridad. Es que no falle ni una. No está fallando ni una Netsan Sinanovic. Que leo 26. El último cuarto. Últimos cinco minutos. Más cuatro balablancos de Rueda. David Navarro buscando Sinanovic. El tiro de Sinanovic. Y otra, 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 otra. Y no falla. Y sigue sumando. Y se ríe. Y es que además se ríe. Y es que además se ríe. Y el Barça ríe el que lo va a intentar de nuevo. No las espera. Lorbeck de tres. No entra el triple. El rebote para Mohamed. El rebote para Mohamed. No hace falta ahora el Barça-Rigal. No hace falta el Barça-Rigal. Salta la sorpresa en el Palabra Bolana. Se confirma la campanada. Barça-Rigal 71. Blancos de Rueda Valladolid 78. Espectacular el partido del equipo de Roberto González. Que ha firmado una actuación histórica. Que pasará a la historia de la Liga Andesa. Y es que el actual campeón de esta competición ha caído ante el equipo del año pasado. Fue el colista. Rompiendo absolutamente todos los esquemas, previsiones, mentes. Todo. Lo ha hecho este grupo que celebra de forma más que efusiva su victoria. Y es que no es para menos. Han asaltado el pabellón del que fue el año pasado el mejor equipo de la competición. Y que evidentemente estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa.